vamos saliendo de san luis rumbo para san antonio en la iglesia aquí está el bus las perestrías únicas ahorita vamos subiendo para arriba como vemos acá pido para la izquierda para san geraldos pero vamos a volver para la derecha para san antonio ahorita vamos a ver todos los familiares que viven en san antonio no 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 sé de quién no sé de quién es pero está bonito no 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 Vamos a ver el segundo. Estaba una tendida ahí arriba. Aquí es la casa de Dmitri Adolfo. Dmitri Adolfo. Oh oh. 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 Oh oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Pues aquí a mano izquierda, supuestamente los trojones de los rusos viven ahí, que está trabajando en la empresa. ¡Ahí! Gracias por ver el video 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 Antes de San Antonio Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Me imagino que esto es el puro cemento Está bonito aquí para vivir Está tranquilo Mira aquí está en construcción en una casa Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Salud Vamos a ver el video Vamos a ver el video Pues bueno Vamos a ver el video 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video